El Auditorio de la Lonja de Orihuela acogerá el próximo 12 de abril la primera edición de la Orihuela Fashion Night, un evento organizado por la Asociación de Comerciantes del Municipio y que contará con la participación de más de 30 establecimientos y el diseñador Eduardo Navarrete como presentador de la gala. Orihuela Fashion Night es un evento con el que la Asociación de Comerciantes de la localidad, en colaboración con la Concejalía de Comercio, quiere poner en valor el sector textil y de moda del municipio. Un total de 30 establecimientos entre comercios y hostelería participan en esta primera edición que se celebrará el próximo 12 de abril en el Auditorio de la Lonja. Un evento que la próxima semana vamos a disfrutar, vamos a poder vivir aquí en Orihuela, en la Lonja, donde 30 establecimientos, tanto comercios como hosteleros, van a hacernos vivir una experiencia que queremos que va a ser muy bonita, en donde queremos poner en valor el comercio local, el comercio de proximidad, queremos poner en valor el sector textil que siempre ha sido tan importante aquí en Orihuela como capital de la Vega Baja. El diseñador vigastrense Eduardo Navarrete será el encargado de presentar el evento y el grupo oriolano Barribrabá amenizará la velada con su música. Y bueno, vamos a tener la gran suerte de poder contar con dos personas o dos catalizadores del evento que yo creo que va a hacer que el evento coja otra dimensión y sobre todo que la gente quiera venir a disfrutar no solo de ese evento comercial, donde queremos dinamizar el comercio de la hostelería, sino también por disfrutar de un momento donde vamos a estar representados por una persona que dentro de la moda en España es una persona que es muy importante, que es muy representativa, como es Eduardo Navarrete. Vamos a tener la gran suerte de que presente este evento. Y luego para cerrar el acto vamos a tener la gran suerte de la participación de Barribrabá con un tema acústico que nos va a hacer un poco a modo de detalle. Orihuela Fashion Night, con Navarrete como diseñador de moda, con Barribrabá como actuación estelar, yo creo que es un evento que nadie se puede perder. Al final es un motivar al público cercano de la comarca o a quien quiera, evidentemente, acudir a nuestra ciudad, a nuestro municipio, visitar ese comercio de proximidad que, como os decía, da ese servicio tan necesario y tan estupendo para todos los que quieran acercarse a Orihuela. Esta primera edición del Orihuela Fashion Night se enmarca dentro de la serie de actividades de dinamización del comercio local puestas en marcha por ACMO. El evento comenzará a las ocho y media de la tarde en la Lonja de Orihuela.